Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy quería hablar con vosotros sobre la dirección que tenemos nosotros como fotógrafos, ¿vale? En muchas ocasiones cuando empezamos con la fotografía ya tenemos claro que vamos a dedicarnos a la fotografía de paisaje porque nos encanta o como fue en mi caso en la fotografía de bodas. Hay otros que se dedican a la fotografía de mascotas, de caballos, de bebés, de embarazos o yo qué sé. Un montón de cosas a las que te puedes dedicar. Bueno, el tema es el siguiente, que nosotros, bueno, en realidad estoy en muchos grupos de Whatsapp con más que nada de las quedadas que hemos hecho en Madrid, en Barcelona, con alguna gente de Burgos y tal. Y estaba el otro día haciendo algo y me escribe Pau, oye, Pau López, el de Barcelona, y me dice, oye tío, ¿has visto las conversaciones en el grupo de Whatsapp? Y dije, pues no. Y bueno, pues eran unas conversaciones en las que pues alguien decía, yo voy a, yo me voy a dedicar a los retratos, por ejemplo, ¿no? Para siempre, o sea, esto, eso es lo mío. Y yo me voy a dedicar a las bodas o yo me voy a dedicar a los paisajes. Y me puse a reflexionar y llegué a la conclusión de que es bueno hablaros de eso porque precisamente ahora estoy pasando por un momento que demuestra que eso, eso nos puede... no siempre es así. Es que no siempre es así. Porque yo empecé pensando que voy a ser fotógrafo de bodas. Quería ser muy bueno, conseguir realmente destacar y no es que no lo quiera hoy en día, pero realmente, públicamente muestro que estoy enfocado en una cosa, mientras que en realidad estoy practicando otra cosa a la que me quiero dedicar un poquito más. Y lo que pasa es que esto, para llegar a este punto en el que decidimos ya de una vez a qué tipo de fotografía nos vamos a dedicar, realmente necesitamos tiempo. No podemos decidirlo desde, o sea, me he comprado la cámara hace un mes y ya sé a lo que voy a dedicar mi vida, a qué tipo de fotos voy a hacer. Pues esto, según mi opinión y según lo que veo en todo el mundo alrededor mío, no funciona así. Y no puede funcionar así. ¿Y por qué os lo digo? Pues para que, más que nada, para que no te hagas una idea. Porque cuando te haces una idea muy fija, luego te sientes como encerrado dentro de ti mismo y dices, me gusta esto, pero no lo puedo hacer porque yo soy fotógrafo de retratos y no puedo hacer bodas. O lo contrario. ¿Qué me ha pasado a mí? Y yo pensaba, yo soy fotógrafo de boras. Yo no hago paisajes y tampoco hago embarazos y tampoco fotos de bebés, pero he hecho dos sesiones de bebés en los últimos meses por casualidad, por pura casualidad y me ha encantado, ¿sabes? Igual no es algo con lo que me quiero promocionar, igual no es el público, o sea, el cliente objetivo que busco, pero me ha gustado, me lo he pasado genial y además he cobrado por eso. ¿Por qué no dedicarme a eso, no? Entonces, ¿a qué exactamente nos vamos a dedicar? No tiene por qué ser una única cosa. Siempre es mejor públicamente mostrar que nos dedicamos a una cosa en concreto, porque tenemos que tener un tipo de fotografía que se nos da algo mejor que los demás. Por muy buenos que seamos en todo, pues algo tiene que destacar. Pero no tengamos miedo en experimentar, no tengamos miedo en probar diferentes cosas. En los últimos meses también he hecho unos cuantos paisajes, también un poquito más de fotografía urbana, y me ha encantado, ¿sabes? Y no urbana, y me ha encantado. Y nadie me ha dicho, tú, pero que tú eres fotógrafo de boras, ¿por qué haces esto? Bueno, pues no soy fotógrafo de boras, yo soy más fotógrafo, y luego pues también a veces de boras, pero a veces de parejas, a veces... Como que no ha pasado nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí, sí, nada, que no ha pasado nada. Era el ratón. Es que es su ratón, ¿sabes? Estoy en la casa de Pau. Bueno, simplemente no tienes por qué sentirte obligado a hacer un tipo de fotografía solamente porque llevas un año haciéndolo y le has dicho a todo el mundo que te vas a dedicar a esto. Ten la libertad de experimentar, de probar, y esto es lo que más te va a dar aún más felicidad y aún más vas a disfrutar de la fotografía. Porque la fotografía, lo peor es cuando se convierte en un trabajo, ¿vale? Yo trabajo, pero disfruto con mi trabajo. Si dejo de disfrutar, ya me da igual, sería igual ser fotógrafo que trabajar en una fábrica, que ser mecánico, que ser cocinero. Es lo mismo. Si un cocinero no está enamorado de su trabajo, es un trabajo como cualquier otro. Y no mola, no te lo pasas bien, y estás sufriendo, y no merece la pena para nada. ¿De acuerdo? Entonces, para que no te pase esto con la fotografía, ten la libertad por dentro de decir, pues me parece curioso esto, lo voy a experimentar. Sin miedo. Es bueno dedicarnos a menos cosas para que podamos aprender a ser mejores en lo que nos dedicamos, pero también tener la libertad. ¿De acuerdo? Creo que lo habéis entendido bastante bien y si sigo enrollándome, este vídeo no se acaba nunca. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos en el siguiente, chicos. Gracias por vuestros comentarios, vuestras preguntas. Intento contestar a las preguntas de cada vídeo nuevo durante la semana justo después de publicarlo. Y si eres nuevo en el canal, te puedes suscribir porque te van a encantar los vídeos que subo. Eso dice la gente. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. Chao. Chao.